Le voy a invitar a que leamos Primera de Reyes 18, Gloria a Dios, en el versículo 30 y después leemos el 36 del mismo libro, del mismo versículo, del mismo capítulo, perdón. Gloria al Señor, Primera de Reyes 18, 30, pasamos al 36, Gloria al Señor y a su nombre, Dios es bueno, dice la palabra de Dios, cuántos trajeron sus Biblias, Gloria al Señor. Dice las Escrituras, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Número 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme pues, responde, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Padre, te damos gracias. Venimos, Señor, delante de tu presencia. Venimos dándote honra y dándote gloria. Y manifestando, Señor, tu poder porque tú eres grande. Venimos, Señor Jesús, en tu nombre. Venimos creyendo, Señor, que todo lo que hablamos, Señor, sea dirigido por tu santo espíritu. Ayúdame cada día, Señor, poder transmitir tu palabra y que quede claro en el corazón, en la mente de cada uno, Señor. Y que ellos puedan percibir tu palabra claramente y no queden ninguno de ellos confundidos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, por la vida, por la salud, por los fracasos también. Porque sabemos, Señor, que en la vida también hay decepciones, pero con todo eso te alabamos y te glorificamos y te exaltamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Y a su nombre. Dele la mano a su hermano y dígale, hermano, muévete bajo la voluntad de Dios. Bajo su palabra, por supuesto. La guía del Señor es nuestra fortaleza. Conforme a la palabra del Señor. Y a su nombre. Muévete. Aleluya. Conforme la palabra de Dios. Ese es el tema de esta tarde. Gloria al Señor. Y para yo poder tomar ese tema, primero presento el pasaje de Elías. Gloria al Señor. Donde nos encontramos de una manera muy especial. Que Elías pudo conquistar el corazón de Dios. Y pudo dejar un legado a todas, a toda esa gente, a todo el pueblo de Israel. Y están escritas en la Biblia. Gloria al Señor. La cual Él hizo. Y Dios estuvo con Él. Y lo fortaleció. Lo bendijo. Lo ayudó. Le dio vida. Y además de eso. Gloria al Señor. Dios suplió sus necesidades. Las cuales Él pasaba. Cuánto bendice la gloria del Señor. Primeramente quiero decirles que en ese tiempo, aleluya, Israel se había desviado de los caminos de Dios. Había dejado al Señor Dios Todopoderoso. Habían adorado ídolos a otros dioses que el Señor Dios les había prohibido. Y ellos comenzaron a caminar bajo, aleluya, bajo su camino de ellos. Y comenzaron a adorar ídolos. Y comenzaron a adorar dioses. Alabado sea el Señor. Acab era el rey de Israel. Un hombre que gloria al Señor. Posiblemente el corazón de Acab era un corazón bueno. Pero tenía una mujer, o sea, juntó con una mujer de un corazón malo que lo hizo también desviarse a la maldad. Gloria al Señor. Israel siempre había aprendido que había un Dios grande y poderoso. Israel aprendió esa ley. Tenía su ley que era la Biblia. Y los niños desde pequeño aprendieron a conocer al Dios, al Dios del cielo. Y ellos fueron criados con esa enseñanza. Fueron criados con esa educación. Pero pasando el tiempo crecieron. Gloria al Señor. Y se fueron olvidando de Dios. Y fueron dejando al Dios verdadero. Al Dios que vive y reina para siempre. Cuando uno deja a Dios. Cuando uno se olvida de Dios. Las cosas suelen salir malas. Pero el Señor tiene misericordia. El Señor todavía se mueve bajo la misericordia. Y la Biblia dice que por causa de eso. Gloria al Señor. Elías se molestó. Se molestó. Y dice la Biblia que él oró. Para que no cayese agua a la tierra. Gloria al Señor. La Biblia dice que él oró. Primera de Reyes capítulo 17. Dijo él. Y no caerá lluvia. Gloria al Señor. No caerá lluvia. Por mi palabra. Y por la palabra de Jehová. En otras palabras. Jehová le había dicho a él. Y la palabra de él. Que confirmaba. Él dijo. No va a caer agua. Por tres años. Y medio. Gloria al Señor. Y en esos tres años y medio. Gloria al Señor. Comenzó. Un problema en el país. Ya usted puede imaginarse. Un país sin agua. En Montreal. Que nos quiten el agua. Por un año. ¿A dónde iríamos nosotros? En otras palabras. Que todo se seque. Que se seque las aguas. Que se seque. Que no haya agua. En ninguna casa. ¿A dónde van a ir los hijos? ¿A dónde van a ir las familias? Y fueron tres años de sequía. Que aún la gente. Gloria al Señor. La Biblia dice. Que ellos mismos. Se mataban. Ellos mismos. Se rompían sus carnes. Querían comerse. Ellos mismos. Porque tenían hambre. La tierra no había producido. El fruto. Gloria al Señor. Pero Dios estaba haciendo algo. Siempre Dios hace algo. Siempre Dios se mueve. Porque Él quiere mostrar su poder. Y mostrar su gloria. En esta tarde. El Señor también quiere mostrar su gloria. El poder. Y por eso se mueve. Como Él se mueve. Y a su nombre. Y por eso la Biblia dice. Gloria al Señor. Que acaba el Rey. Estaba enojado. Estaba enojado. Y le echaba la culpa a Elías. Es más. Por tres años lo buscaba. Para matarlo. Y decía. El día que encuentra a este hombre. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Y Elías. Gloria al Señor. Estaba escondido. Estaba en los montes. Pasaba en las cuevas. Escondido. Estaba molesto. Porque Israel había dejado. De adorar al verdadero Dios. Que vive. Y reina para siempre. Y en una ocasión. Dice la Biblia. Gloria al Señor. Que acá manda. Aleluya. A Udías. A. Su. Su hombre. Que lo ayuda. Para. Para poder. Ayudarlo. En su trabajo. Y le dice. Envía. Ve por los lugares. En los lugares. Para ver si hay agua. Para las bestias. Para ver si hay aguas. Para el ganado. Porque. Los ganados. Se están muriendo. Nos vamos a quedar. Sin bestia. En el campo. Alabado sea Dios. Y al día. Va a buscar por ahí. A agua. Y por allá. En los montes. Encuentra. A Elías. Y dice. Que cuando lo ve. Se tira de rodillas. Y le dice. Tú eres Elías. Y él le dice. Yo soy Elías. Y le dice. Dile a tu amo. Que aquí está Elías. Gloria al Señor. Él me está buscando. Pero yo también. Quiero hablar con él. Cuántos bendicen. La gloria del Señor. Porque él quería. Darle un mensaje al Rey. Él quería decirle. De parte de Jehová. Lo que estaba pasando. Y que la tierra. Se iba a arreglar. Jehová. Iba a arreglar la tierra. Cuántos bendicen. La gloria de Dios. Cuántos le pueden dar. Un fuerte aplauso. Al Cristo de la gloria. Y estoy. Estoy llevándolo así. Para entender. Al lugar donde hemos leído. Para entender. El por qué. Sucedió. Toda esta cosa. Y la Biblia. Dice entonces. Que este hombre. Tenía miedo. De decirle a Cab. Y dice la Biblia. Mira. Si a Cab. Dice. Si yo le digo. Que está en tal lugar. Y tú no estás. Acá me va a matar. Pero le dice. Elías. No. Ve y dile. Aquí estoy yo. Por tres veces. Y la última vez. Se encuentra. Acá con Elías. Y Acá le dice. A Elías. Tú eres. El hombre. Que has turbado. A Israel. Gloria al Señor. Y Elías. Y Elías le dice. Yo no he turbado. A Israel. Son ustedes. Son vuestros padres. Que han dejado. Los mandamientos. De Jehová. Por eso. Es que ha sucedido esto. Pero voy a decirte. En esta tarde. Aleluya. Que va a haber victoria. Y a su nombre. Va a haber victoria. Y los reta. Y le dice. Quiero decirte a Cab. Quiero darte un mensaje. De parte de Dios. Reúne a todo Israel. Reúne a todo Israel. Porque él era el rey de Israel. Y reúne. A los cuatrocientos. Profetas. De Baal. Y reúne. A los cuatrocientos. Cincuenta. Profetas. De Acera. Yo los quiero tener. En el monte Carmelo. Hoy. Se va a decidir. Quien es Dios. De Israel. Si el Dios. De los Baales. O el Dios. Que yo predico. O el Dios. Que yo alabo. O el Dios. Que yo canto. O el Dios. Que yo exalto. Dele gloria a Dios. En esta hora. Porque el Dios. De nosotros. Se mueve. El Dios. De nosotros. No está muerto. El Dios. De nosotros. Sana. El Dios. De nosotros. Salva. El Dios. De nosotros. Hace milagros. Y a su nombre. Elías. Se movía. Bajo la palabra. De Dios. Se movía. Bajo la palabra. De Dios. Todo lo que Dios le decía. Él lo hacía. Y por eso. Es que él. Tuvo gracia. Delante de Dios. Y Dios. Estaba con él. Cuando tú. Eres obediente. A la palabra de Dios. Y a la voz de Dios. Y conforme te mueves. A la palabra. O conforme la palabra de Dios. Dios. Dios no rehusará. En hacer la obra. Porque él ha prometido. Todo aquel que me es fiel. Yo también le soy fiel. Todo aquel que me busca. Me encuentra. Todo aquel. Aleluya. Que me adora. Todo aquel. Que quiere llegar. A mi corazón. Que me adore. En esta tarde. Hay que adorar. Al Cordero de Dios. Al poderoso. Al que vive. Y reina para siempre. Hubo una gran batalla. Elías. Le dice. Al rey. Reúneme al pueblo de Israel. Y también traenme a los profetas. Porque veo que todo el pueblo. Se ha ido adorando. A un Dios falso. Los profetas han hecho. O han manipulado al pueblo. A adorar. A un Dios falso. Pero dijo él. No importa. Él lo dijo. Yo he quedado solo. Aunque no estaba solo. Él se consideraba solo. Pero yo. Soy un predicador. Soy un profeta de Dios. Cuánto bendicen la gloria de Dios. Y la Biblia habla. Del acontecimiento. Que aconteció. En este lugar. Los llama. Al monte Carmelo. Gloria al Señor. Voy a decirle algo. En esta tarde. Elías. No quería provocar. Ni para que. Él. Que enero una guerra. Con los profetas. Es lo que menos deseaba. Elías era un hombre humilde. Si usted. Ahí lo voy a llevar. A la palabra. Que usted vea. Ni para que dijera. El pueblo. Qué grande es Elías. Oh. Elías es el poderoso. No. Nunca. Nunca. Trató. De hacer eso. Es más. Él quería. Que Israel. Reconociera. Que Jehová. Es Dios. Él quería. Otra cosa. Escuche bien esto. En la oración. Que hizo. Tres cosas. Primero. Dice la Biblia. Que cuando él comienza a orar. Dice la Biblia. Comienza a orar. Y primero menciona. A los tres grandes. De los patriarcas. Del antiguo testamento. Menciona. Abraham. Isaac. Y Jacob. Al Dios. Y a Jehová. El Dios de Israel. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba. Identificando. Que esos hombres. Adoraron al verdadero Dios. Que el pueblo. Reconociera. Gloria al Señor. Que él lo que quería. Era. Que el pueblo. Entendiera. Que no estaba. Presentando a un Dios. A un Dios cualquiera. Sino al Dios. Verdadero. Que el pueblo. Aleluya. Supiera. Todos sabían. Quién había sido. Todos sabían. Quién había sido. Isaac. Todos sabían. Quién había sido. Jacob. Y en eso. Les estaba diciendo. Para que no se confundan. Les voy a decir. Aleluya. Y conozcan. A ese Dios. Que a estos. Estos hombres. Adoraron. Segundo lugar. Gloria al Señor. Entonces. Dice él. Yo quiero también. Aleluya. Que todo el pueblo. Su corazón. Vuelva. A los caminos de Dios. Es lo que quería. Que el pueblo. No adorara a Dios. Que se diera la vuelta. Y comenzaran. A adorar a Dios. Como lo hacían antes. Cuántos bendicen. La gloria del Señor. Eso era. Lo que él quería. Lo que él quería. Era que el pueblo. Gloria al Señor. Reconociera a Dios. Y que se volviera. Al camino. Porque no hay otra manera. No hay otra forma. De poder sanar. Nuestra vida. Nuestra tierra. Nuestra familia. Es la manera. De buscar la presencia. De nuestro Señor. Jesucristo. Aunque no haya nada. Pero la presencia de Dios. Es poderosa. La presencia de Dios. Se mueve. Sobre la faz de la tierra. Y a su nombre. Dice la Biblia. Gloria al Señor. Tiene su Biblia. ¿Verdad? En el número 36. Aleluya. Mire. Dice. En la oración que él hizo. Quiero que usted tenga la Biblia. Él nunca pretendió guerrear. O nomás por pelear. No. Él quería demostrarle al pueblo. Y que el pueblo se convirtiera a Cristo. De veras. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. Se acercó el profeta Elías. Y dijo. ¿Qué dice? Primeramente. Ahí le da. Que el pueblo entienda. De qué Dios se está tratando. Jehová Dios. De Abraham. Lo estaba diciendo delante de todo el pueblo. Jehová Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Israel. Israel. Fue cambiado. Jacob. Sea hoy. Manifiesto tu poder. Sea hoy. Manifiesto tu poder. En Israel. Y a su nombre. Conozcan al Dios de Abraham. Conozcan al Dios. De Isaac. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo. He hecho todas. Estas. Cosas. Gloria a Dios. Número 37. Respóndeme Jehová. Respóndeme. Para que conozca. Oiga bien. No dice. Para desbaratar al diablo. No. Sino que él lo hacía. Que el pueblo entendiera. Y que se convirtieran al Señor. Dice. Respóndeme. Para que conozca. Este pueblo. Que tú. Oh Jehová. Eres Dios. Y que tú vuelves. A ti. Y que tú vuelvas. A ti. El corazón. De ellos. Y a su nombre. Esa oración. Tiene poder. La oración. Tiene poder. Cuanto lo cree. La oración. Tiene poder. Día conmigo. La oración. Tiene poder. Hay oraciones. Que. No se cumplen. Al momento. Pero hay oraciones. Que sí. Como la de Elías. No tardó un año. No tardó dos meses. En el mismo instante. Dios respondió. Pero hay oraciones. Que se dilatan un tiempo. Pero no importa. Aunque se tarde. Dice. El libro. Aleluya. De Abacú. Aunque se tarde. Gloria al Señor. Pero va a llegar. Va a llegar. Aunque se tarde. La petición. Pero va a llegar. Un día. Porque tú. Has reclamado. Y has proclamado. La gloria de Jehová. Y a su nombre. Fue. En el momento. Preciso. Gloria al Señor. En el momento. Especial. Pero antes de eso. Quiero decirles. Hermano. Dice la Biblia. David. Perdón. Elías. Los. Los. Puso. Aleluya. Para que ellos. Pudieran adorar su Dios. Y los manda. A que hagan. Su fiesta. Porque cada uno. Hacía su fiesta. Gloria a Dios. Bueno. Ustedes son bastantes. Yo soy. Uno. O poco. Pero comiencen ustedes. Hacer. Hacer el holocausto. Maten el güey. Despedazámoslo. Y bueno. Y comenzaron. Ellos. La Biblia dice. Que comenzaron. A gritar. Desde la mañana. Los holocaustos. Se comenzaban. Desde las seis. De la mañana. Gloria al Señor. Siempre se comenzaban. Desde la mañana. Pero si usted lee la Biblia. Dice que llegó mediodía. Y al mediodía. Todavía el Dios de ellos. No había respondido. Y Elías se burlaba. Y se reía de ellos. A lo mejor. Se fue de viaje. A lo mejor. Está durmiendo. A lo mejor. Está mandando un email. A lo mejor. Está en el emburgué. A lo mejor. Llámenle. Grítenle. Y más. Y más. Gritaban. Y más. Gritaban. Y más. Gritaban. Y más. Gritaban. De tal manera. Que arruinaron el holocausto. Arruinaron el altar. Escuche bien eso. El altar. Lo arruinaron ellos. El altar. Lo arruinaron. Estos. Aleluya. Porque como usted sabe. Que se rascaban. Se rompían las manos. Se rompían. Y había sangre. Jalaban el pelo. La oreja. Y todo eso. Gloria al Señor. Y no hubo nada. Pero el Dios de nosotros responde. El Dios de nosotros tiene poder. El Dios de nosotros vive. El Dios de nosotros tiene poder. El Dios de nosotros no tarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. El Dios de nosotros si puede. ¿Cuánto lo cree? Y a su nombre. Gloria al Señor. Y me gusta porque dice la Biblia. Que Elías le dice. Ya terminaron. Y ellos dicen ya. Hoy viene lo mío. Y a su nombre. Ya está todo terminado. Sí. Entonces vamos a recoger la madera. Y todo lo que dejaron tirado. Y la Biblia lo dice. No lo digo yo. Elías comenzó a arreglar el altar. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? ¿Por qué estaba arruinado el altar? Porque ellos lo arruinaron. Gloria al Señor. Voy a decirte en esta tarde. Alabado sea Dios. Hay que arreglar nuestro altar. Para que la gloria de Jehová. Se mueva en la vida de cada uno. En esta tarde. Dale gloria a Dios. En la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. La gloria de Jehová. La gloria de Jehová. Se mueva en este lugar. Y a su nombre. Y me gusta porque dice. Hagan una. Aleluya. Gloria al Señor. Hagan un hoyo alrededor del holocausto. Y comenzó a poner doce piedras. Poniendo las tribus de Israel. O los nombres de los hijos de Jacob. Y los puso. Y partió el holocausto. Y dice la Biblia. Traigan cuatro cántaros de agua. Gloria al Señor. Y echaron los cuatro cántaros de agua. En encima del holocausto. Escuche bien esto. En el holocausto. Lo echaron ahí. Una. Y dos. Y tres. De tal manera. De tal manera que el agua llegó. Hasta llenarse. Gloria al Señor. El lugar que ellos estaban ahí. Gloria al Señor alrededor. Se llenó. Alabado sea Dios. Usted sabe bien. Que cuando algo está mojado. Cuesta para que prenda fuego. Cuesta. Échale. Échale agua. A un poco de leña. Y préndale fuego. A ver si prende. Es mejor écharle gas. Porque eso sí. Pero échale agua. Alabado sea Dios. No va a prender. Échale agua a la carne. No va a prender. Gloria a Dios. Y ahí. Era lo que Elías le estaba diciendo. ¿Saben qué? Gloria a Dios. Ustedes lo hicieron en seco. Yo le voy a echar agua. Para que ustedes vean. Que el Dios mío responde. El Dios mío tiene poder. Sobre las aguas. Tiene poder sobre las aguas. Tiene poder sobre el fuego. Dele gloria a Dios. En esta tarde. Hay victoria en la sangre de Cristo. Y a su nombre. Y dice la Biblia. Que entonces. Dice que. Llenaron tanto de agua. Que fueron cuatro cántaros de agua. Aproximadamente. Yo estaba viendo los cántaros. Tenían aproximadamente. Tres litros y medio. Que venían siendo. Aproximadamente. Quince litros. De agua. Que echaron ahí. Gloria a Dios. Y se derramó tanto eso. Pero el fuego de Jehová cayó. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Mira hermano mío. Hermana mía. Cuando el fuego de Jehová cae. Alabado sea Dios. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. El fuego cae. El fuego cae. Aunque. Alabado sea Dios. Aunque haya agua. Aunque haya agua. Aunque esté seca la madera. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Los secos arden. Y a su nombre. Se levantan. Se levantan. Se levantan. En el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Y a su nombre. ¿Y qué pasó después? La Biblia dice. Que después de que. Pasó todo eso. El pueblo dijo. Verdaderamente. Hoy. Hemos entendido. Que ese Dios. Es el que tenemos que seguir. Y le dice Elías. Ya saben ustedes. Que el Dios. Que yo adoro. Es un Dios verdadero. Sí. Ahora. Ahora. Estos. 800. Gloria a Dios. 900 profetas. Mentirosos. Llévenlos. Y órquenlos. El pueblo los mató. El pueblo los mató. Escuche bien. La Biblia lo dice. Y lo llevaron a la orilla del rollo. Y allá los desgollaron. Para que ya no sigan mintiendo más. Elías le dice. Quieren ustedes. Eliminar al diablo. Quieren eliminar ustedes. A los mentirosos. Quieren eliminar a los falsos. Váyalo. Y mátelos. Ellos. Los estaban llevando. A adorar ídolos. Ustedes van a adorar a Dios. Ustedes van a adorar al que vive. Ustedes van a adorar al verdadero Dios. Y ahí los mataron. Y ahí los mataron. Al diablo hay que matarlos. Échalos fuera. En el nombre de Jesús. Échalos fuera de tu familia. Échalos fuera de tu hogar. Échalos fuera de la iglesia. Échalos fuera. En el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. Pero no termina ahí el caso. Si usted lee. Lo voy a llevar a la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Plantos bendice la gloria del Señor. Dice las escrituras. Escuche bien esto. Agarró el fuego el holocausto. Número 38. El polvo lamió al agua. Que estaba en la zanja. Número 39. Viéndolo todo el pueblo. Se postraron y dijeron. Jehová es el Dios. Jehová es Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Y por qué dijeron Jehová es Dios? Porque ahí Dios mostró su gloria. Porque ahí Dios mostró su gloria. Y Dios muestra su gloria. Sigue mostrando su gloria. El poder de Dios se sigue manifestando. Y es que nosotros predicamos a un Cristo de gloria. A un Cristo de poder. Nosotros te presentamos a un Cristo que tiene poder. Que hace volver los corazones de los padres hacia Él. Los corazones de los hijos hacia Él. Tenemos, aleluya, que predicar ese evangelio precioso. Y a su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Sigue diciendo las escrituras. Gloria al Señor. En el número 40. Entonces Elías le dijo. Prended a los profetas de Baal. Para que no, aleluya, escape ninguno. Y ellos lo prendieron. Y lo llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí, ¿qué le pasó? Ahí lo desgoyó. Alabado sea Dios. ¿Sabe una cosa? Eso era lo que estaba deteniendo. La bendición de Dios. Eso era lo que estaba deteniendo. El poder de Dios. Por eso no había agua. Por eso no había rocío. Por eso no había comida. Alabado sea Dios. Pero cuando eso sea eliminado. Entonces se abren los cielos. Entonces la ventana de los cielos se abre. Y las bendiciones de tu casa. Las bendiciones de tu familia. Van a caer sobre ti. Hasta que abunden. Hasta que abunden. Hasta que abunden. Desgoya el diablo. Desgoya todas las cosas malas que hay en tu vida. En el nombre de Jesús. Todos los dioses malos que hay en tu vida. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Abriéndose los cielos. Y va a haber comida. Va a haber abundancia. Va a haber entonces bendición de Dios. Y a su nombre. Los diablos se están comiendo todo. Pero en el nombre de Jesús. En esta tarde. Le decimos diablo fuera. Y se tiene que ir. Trabajas mucho. Y no tienes nada. En el saco roto se te va toda la plata. Comienza a desgollar al diablo. La leche la compras y no te alcanza. El pollo antes cuando era fiel te alcanzaba para unas tres veces. Pero hoy una sola sentada y se acabó. La manzana se acaba. El banano se va. Y a su nombre. Los zapatos que antes te dilataban un dos años. Hoy tres meses ya están rompiendo. Las corbatas se rompen rápido. Y a su nombre. No había comida en Israel. No había. Las bestias estaban muriendo. De sequedad. De hambre. No había comida. Gloria a Dios. Y sabe que es lo que está pasando en el mundo actual. Que eso es. Lo que está pasando. Pero hay hombres todavía como Elías. Que todavía predican la palabra de Dios. Que todavía se mueven bajo la palabra de Dios. Y a su nombre. Y sabe que pasó después. Tiene su Biblia. La Biblia dice. Gloria al Señor. Después que destruyó. Mató. Después de haber hecho el holocausto. Entonces. Comenzó a ver la gloria de Dios. Físicamente. No espiritualmente. Físicamente. Que era la lluvia. Y a su nombre. Número 41. Lo tienen. Entonces. Elías. Le dijo a Cabo. Sube. Come y bebe. Porque una lluvia grande. Se oye. Primero. Tuvo que despedazar. A los diablos. No puede haber lluvia. No puede haber bendición. Si primero. No se desgolla. Y a su nombre. Hay que desgollar. Aún nuestra propia vida. Hay que sacrificarla. En los caminos de Dios. Para que haya bendición. Y a su nombre. Nuestra vida. Es parte del sacrificio de Dios. Es nuestra vida. Es parte del holocausto de Dios. Esta tarde. Nosotros estamos celebrando. Fiesta a Dios. Y el holocausto. Que estaba antes. Ere usted. Soy yo. El que estoy aquí hoy. Presentando mi cuerpo. Como sacrificio vivo. Delante de Jehová. Es tu cuerpo. Que está en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tu cuerpo. Es parte del sacrificio. En esta tarde. Dale gloria a Dios. Para que el sacrificio. Sea bien quemado. Dale gloria y honra. Al que se lo merece. Y a su nombre. Esta tarde. Estamos en victoria. Levante su mano. Diga. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Mire hermano. Cuando el hombre. O la mujer. Se mueve. Bajo la palabra de Dios. Dios mueve. Todo el ejército. Todo lo que tiene que mover. Y lo detiene. Para ir a tu favor. Y a mi favor. Cuando tú te mueves. Bajo. La mano poderosa. Y bajo la palabra de Dios. Dios tendrá que mover. Cielo tierra. Para hacer el favor. Para ti. Para mí. No puede negarse. Y a su nombre. No puede negarse Dios. Porque Dios es fiel. Mira hermano. Dice la Biblia. Que en esa sequedad. Que hubo. La Biblia dice. Que Jehová le dijo a Elías. Vete a Kirín. Que era un lago. Vete allá. Y allá hay un arroyo. Donde tú vas a vivir. Tú vas a estar. Mientras la gente. Se está muriendo ahí. Tú vas a estar. Bebiendo del agua. Y a su nombre. Pero levántate. Y vete. Porque si no. Te agarra la sed. A ti también. Y te va a matar. Tienes que levantarte. Elías. Aquí en Dios le está hablando. Tienes que levantarte. Elías. Porque si no. La sed. La sed. Te va a matar. Y es más. Te voy a enviar dos cuervos. Te voy a enviar los cuervos. Para que te envíen alimento. No tengas miedo Elías. La Biblia dice. Elías se levantó. Bueno. Bueno. Se levantó. Porque él. Aleluya. No. Negaba la palabra de Dios. Creía la palabra de Dios. Cuando tú. Aleluya. Te vas conforme la palabra de Dios. Dios te respalda. Dios te levanta. Dios te saca del aprieto. Porque Dios no es hijo de hombre. Ni hombre. Para que él falle. Él es poderoso en su palabra. Yo voy a preparar los cuervos. Elías. Y te van a dar carnita. Los cuervos son carnívoros. Carnívoros. Porque yo creo que como animal. Lo primero. El cuervo. Hubiera comido. De la carne. Pero hasta donde Dios le dio el poder. Esa carne. No la vas a tocar. Porque es para mi siervo. Sé que eres carnívoro. Y sé que te gusta la carne. Y sé que vives de la carne. Pero voy a decirte. En esta tarde. Cuervos. Tú no vas a tocar esta carnita. Porque esta carnita. Es para mi siervo. Solo te doy el mandato. Que la lleve. Mi siervo está allá. Mi siervo tiene que ser. Aleluya. Sostenido. Yo dije que lo iba a mantener. Y lo voy a mantener. Porque cuando te mueves. Bajo la voluntad de Dios. Y bajo la palabra de Dios. Los cuervos también te pueden dar. La vida. Te pueden dar comida. ¿Y quiénes son los cuervos? Los cuervos son animales. Aleluya. Peligrosos. Los cuervos son animales. Que te pueden sacar el ojo. Alabado sea Dios. Pero voy a decirte. En esta tarde. ¿Por qué Dios envió a los cuervos? ¿Por qué no envió una paloma? ¿Por qué no envió una ovejita? ¿Por qué envió un cuervo? Alabado sea Dios. Esto te enseña mucho a ti y a mí. Esto me enseña. Que los cuervos. Aunque sea el enemigo del hombre. Alabado Dios. Los mismos enemigos. Un día van a traerte la carne a ti. Para que tú mismo. Puedas ser sostenido. Por la mano de Jehová. Porque Jehová. Aleluya. Tiene gente. Para que te ayude. Para que te levante. Y no estoy hablando de gente cristiana. A veces gente. Alabado sea Dios. Que han hablado de ti. Que han hablado de mí. Un día van a venir. Aleluya. Y me van a dar la mano también. ¿Cuánto bendice la gloria a Dios? ¿Cuánto le da la gloria a Dios en esta tarde? Y los cuervos trajeron carnita. Alabado sea Dios. Ahí está el respaldo de Dios. Y voy a decirte en esta tarde. Porque era necesario. Que Elías tenía que ser sostenido por Dios. Porque era necesario que Elías no se muriera. Voy a decirte en esta tarde. El único hombre en ese momento. En ese tiempo. Como hombre de Dios. Como Aleluya. Podemos decir. Como el sustén del pueblo de Israel. Si Elías moría. No iba a caer agua para todos los días. Porque en Elías estaba la palabra. Él dijo. Que se detenga las aguas. Y se detuvo. Elías no tenía por qué morir. Porque si moría. Entonces el agua no iba a caer. Y Elías tenía que estar bien alegre. Bien saludable. Para orar otra vez más. Para darle gloria a Dios. Y para que cayera el agua. Los siervos de Dios. Tienen que. Aleluya. Estar siempre parados. Para predicar la palabra de Dios. Dele gloria a Dios en esta tarde. ¿Por qué le digo que Dios. Guardaba a Elías. Mi hermano mío. Bueno. Vamos a seguir aquí. Tienen su Biblia ¿verdad? Ya vamos a terminar. No se preocupe. Nos vamos. Dice la Biblia entonces. Aquí. Gloria al Señor. Miramos. Una nube. Y aquí cae. La gloria. Del Señor. En primera de Reyes 17. Lo tiene. Dice la Biblia. Entonces Elías. La tisbita. Que era de los moradores de Galad. Dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel. En cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia. Ni rocío. En estos años. ¿Cómo dice? Si no por. Usted sabe lo que dice. Por mi palabra. Es decir. Si yo. Digo si. Se abren los cielos. Mi palabra. Por mi palabra. Es decir. Él dijo. ¿Sabes qué? Acaba. Por mi palabra. El día que yo ore. Va a caer agua. Si yo no oro. No cae agua. Por mi palabra. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Por supuesto. Dios le había dicho. Él no estaba hablando. Por su palabra. La palabra de Dios en él. Y él aplicaba al pueblo. Es como yo traigo la Biblia hoy. Yo traigo la Biblia. Esta es la Biblia. La palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y yo estoy dando la palabra. De la Biblia. Usted tiene que recibirla. Porque es la palabra de Dios. Los tres tenemos que ir conectados. Dios. Su palabra. El profeta. El hombre. El siervo. Que está dando. Y el pueblo debe decir. Sí. Para que la palabra haga efecto. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Entonces. Cuando usted dice. Yo creo. Yo sé. Lo que el hermano está diciendo. Es verdad. Porque lo está tomando de la Biblia. Yo lo creo. Lo acepto. Dios respalda su palabra. Él dijo. No va a caer agua. Por mi palabra. Así es que. Así dijo el profeta. Ya su nombre. Pero sabe un problema. Que él estaba en la tierra. Y entonces. Si no caía agua. Él era afectado también. Es como que yo diga. Caiga fuego en Montreal. Yo también me voy a quemar. Yo tengo que pedir un refugio. Porque si no. Yo también me quemo. Montreal va a ser quemado. Yo también. Y a su nombre. Y Dios no quiere. Como le decía el viernes. A veces por nuestra palabra. Nosotros no morimos. Recuerdan ustedes. Que pasó con Sansón. Sansón dijo. En los últimos días. Señor. Que por última vez. Dijo. Yo muera con los filisteos. Y se agarró. Y murió. Él pidió la muerte. No pidas la muerte. Pide vida. Pide salud. No pida muerte. Algunos dicen. Yo quiero morirme. Yo quiero matarme. Pues mata. Dios te puede matar. Pero Sansón dijo. Señor. Que muera la última vez. Con los filisteos. Y él pidió. Y murió. Porque según tu boca. Tu palabra. Según habla. Así se cumple. Nosotros estamos dispuestos. A decir. Bendice mi familia. Bendice mi vida. Yo quiero vida. Yo quiero que me ayude. Yo quiero que me levante. Pero yo no deseo la muerte todavía. Alabado sea Dios. Si Dios me la quiere quitar. Es muy aparte. Pero yo quiero vivir. Yo quiero estar todavía. Alabado Dios. Todavía los años que faltan. En la iglesia. Y con mi familia. Yo quiero darle la gloria a Dios. ¿Cuántos le quieren dar la gloria a Dios? Pero no pidas la muerte. Porque la palabra que se habla. Muchas veces. Y a su nombre. Entonces. ¿Qué pasó? Aquí dice. Sigue diciendo. Mira. Vino la palabra de Dios. Va diciendo. Número tres. Apártate. De aquí. Y vuélvete. Al oriente. Escóndete. En el arroyo de Kirit. Que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo. Y yo. He mandado. A los cuervos. ¿Qué? Que te den de ahí. De comer. Él no rehusó. Señor. Fíjate que. Hoy no. ¿Qué dice la Biblia? Y él fue. Él fue. E hizo. Qué bonito. Cuando yo oigo esto. A mí me exhorta Dios. Que yo haga conforme. La palabra de Dios. Y él fue. Hizo conforme. La palabra de Jehová. Fue. 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 Pues fue. Y vio. Y vivió junto. Que dice. Al arroyo. De Kirin. Que está. Frente al Jordán. ¿Y qué pasa? Y los cuervos. ¿Qué pasa? Le traían. Pan. Y carne. En la mañana. Y pan. Aleluya. Pan. Y carne. Por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Qué más quería? Estaba bien mantenido. Ahora. ¿Quién envió a los cuervos. Para que le enviara carne? Fue Dios. Los animales. No obedecen. Muchas veces. Mayormente. Esta ave. Algunos son formados. Por escuela. Pero esta ave. No dice la Biblia. Que estuvo en alguna escuela. Eso Dios dijo. A ustedes. Hoy. Mi siervo va a estar ahí. Le traen carnita. Y pan. Y no se la vayan a comer. Sé que a ustedes les gusta la carne. Porque estos cuervos comían carne. Pero esta carne hoy. Es para tu siervo. Es para mi siervo. Hay carne para los siervos. Hay carne para la sierva. Pero hay que moverse. Conforme a la voluntad de Dios. Si no lo que hay. Es problema. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Dele gloria a Dios en esta tarde. Porque la gloria de Dios. Se mueve. ¿Qué pasó? ¿Quién puso en el corazón de los cuervos? Dios. Dios pone en el corazón de los peces. ¿Quién puso en el corazón de aquel pez que se tragara a Jonás? Dios. Y preparó un gran pez para que se lo tragara. ¿Quién lo preparó Dios? Le dijo al pez más grande de ahí del mar. Mira aquí. Yo soy el que mando. Pez. Detente. Abre bien la boca. No me lo vayas a dañar con tus dientes. Que pase bien suavecito. Y que él salga bien. Porque Dios. Aleluya. Puede hacer la obra. Y a su nombre. Dios detiene los cielos. Por el favor tuyo. Dios detiene el sol. Por el favor tuyo. Dios detiene la lluvia. Por el favor tuyo. Dios detiene el infierno. Por el favor tuyo. Dios detiene al diablo. Por el favor tuyo. Porque Dios sabe. Que tú eres siervo. Y sierva de Dios. Que le sirves a él. De todo corazón. Que tremendo. Y de ahí sabe a donde lo lleva. Donde la viuda. De ahí lo hace llevar a donde la lluvia. Porque sabe una cosa. El arroyo se secó. El arroyo se secó. Y cuando se secó el arroyo. Le dice Dios. Mi siervo. Ya el arroyo se secó. Por la sequedad. Pero yo tengo preparada. Una viuda. Y que te va a dar. Una buena comida. Y a su nombre. Cuanto bendice. La gloria de Dios. La Biblia dice. Y le dijo Dios también. Levántate y ve. Levántate y ve. Me gusta porque dice. Levántate y ve. Y Elías hizo conforme. La palabra de Dios. Y va otra vez para allá. Y cuando llega allá. Lo primero que encuentra. La pobre mujer. Recogiendo leña. Y a su nombre. Tenían hambre. Ella y sus hijos. Pero no. Es era por eso. Es que Dios. Ya tenía preparada. A su sierva. Para ayudar al siervo. ¿Cuánto lo cree? Dios. Aunque le puso. Aleluya. Le puso algo en el estómago. Algo de hambre. Dijo voy a ir. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre. Pero es que el profeta venía caminando. Y dijo Dios. Yo sé que mi sierva va a estar allá. Y esa leña va a ser. Alabado sea Dios. Para sostener a mi siervo. Yo sé que mi siervo. El de Dios. Yo sé que mi siervo. El de Dios. Alabado sea Dios. Él ha conquistado mi corazón. Él ha conquistado mi alma. Él. Aleluya. Obedece. A mi palabra. Lo que yo digo. Él lo hace. Él se levanta. En el nombre de Jehová. En el nombre de la palabra. En el nombre de Dios. La palabra es fiel. Diga conmigo. La palabra es fiel. Y si tú la recibes. Hará un efecto a tu corazón. Mira hermano. Muchos de nosotros. Queremos que la gente entienda. Y queremos. Queremos. Queremos como un martillo. Meterle todo a la gente. Pero muchas veces. No se puede así. Nosotros predicamos. Pero quisiéramos. Que todos tuviéramos. La misma fe. La misma. Pero nadie. No podemos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero en esta tarde. La palabra de Dios. Es clara. Toma la Biblia. Y cuando el Señor. Te diga algo de la Biblia. Muévete conforme la Biblia. Y a su nombre. No. No hagamos. Como nosotros. Queremos hacer. O como yo creo. Me imagino. Yo creo que es así. Dios. Su palabra. Es fiel. Cuando tú eres fiel a la palabra. Y te mueves conforme la palabra de Dios. Dios detiene todo. Porque Él quiere. Bendecir tu vida. Y el propósito. De los mensajes. Es con el fin. De que las almas se salven. Y a su nombre. El mensaje de cada uno. De los siervos de Dios. Debe ser. Con un objetivo. No a que digan. Mira el pastor. Tiene poder. Mira el pastor. No, 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 no. Es el Señor. Que hace la obra. Es el Señor. Es más. Se vuelven al Señor. No por mí. Por la palabra. Que es predicada. La palabra de Cristo. La palabra de Dios. Por el Espíritu Santo. No, aleluya. Queremos. Que la gente. Gloria al Señor. Ponga los ojos en los hombres. Sino que ponga los ojos. En el Cristo de la gloria. En el Cristo poderoso. Queremos que crean. En Jehová de los ejércitos. Jehová de Abraham. Jehová de Jacob. Jehová, Jehová. De Isaac. En ese Dios poderoso. Y que se vuelvan. A los caminos de Dios. Y vas a ver la gloria de Jehová. Y a su nombre. Cuántos bendicen la gloria de Dios. Esta tarde estamos en victoria. Esta tarde. Yo te invito. A que si tienes problema. Los problemas. Hay que dejarlo a un lado. Y caminar. Bajo los caminos de Dios. Y a su nombre. Todos tenemos problemas. Cuántos pueden levantar su mano. Y decir yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Elías tenía problemas también. Y gran problema. Porque a cabo lo quería matar. Pero cuando hay un ungido de Dios. El diablo tiene que emudecer. Y a su nombre. Usted cree que era. Usted cree que era. Normal. Que a cabo le haya obedecido. A Elías. Cuando le dijo. Acaba. Aquí estoy yo. Quiero que me reúnas a Israel. En otras palabras. No era el rey el que estaba dando autorización. Era el profeta que lo estaba mandando. ¿Cómo es posible que un rey matón. Malvado. Diablado. Haga obedecido al profeta. Es decir. Como que usted venga. Y usted le dé órdenes a. A Maduro. Maduro lo manda a encarcelar. Ahí como los tiene encarcelados. Los valles. Es como que usted le dé orden a Fidel Castro. Lo manda a juzilar. Pues a cabo era peor que ellos. Escúchelo bien. Pero Elías le digo. Sabes que yo estoy aquí. Mátame si querés. Aquí estoy yo. A mí me buscan. Aquí estoy yo. Para darte un mensaje. Tú eres el que tienes. Matado al pueblo. Porque has adorado otro Dios. Pero voy a decirte algo. Obedéceme. Tráyame el pueblo. Y el rey. Fue. Y trajo al pueblo. Imagínese que en lugar que el rey. Lo hubiese obligado a hacer cosas. Fue Elías que lo obligó. Eso significa que en Elías había poder. El diablo tiene que enmudecer. Cuando tú te acercas a un endemoniado. El endemoniado. Tiene que cerrar su boca. Y cuando él quiere hablar palabra de. Maldición. Nosotros decimos. Te calla el diablo. Yo digo en el nombre de Jesús. Que soy bendecido. ¿Cuántos dicen conmigo? Soy bendecido. Y esa maldición. Va para el infierno. Pero nosotros. Tenemos el poder. Porque Dios nos ha dado poder. Esta tarde estamos en victoria. Tú tienes poder. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos pueden estar conmigo y decir. Yo tengo poder. ¿Cuántos tenemos poder? Tu hermana tiene poder. No tengas miedo en tu cuarto. No estás sola. Que te tiembla aquí. Que aquí los ratones. No, 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 no. En el nombre de Jesús. Se va todo. Miedo. Tú tienes poder. Tú tienes que decir. En el nombre de Jesús. Tú tienes que decir. En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué murió la hija de la? ¿Sabes por qué murió el hijo de la viuda? ¿Sabes? ¿Sabes usted que después de que comieron? Dice la Biblia. La Biblia. Yo estaba leyendo el viernes. Ah, leímos el domingo pasado. Que el niño se murió. ¿Sí recuerda? ¿Y sabes por qué murió? Porque la misma mujer profetizó y dijo. Vamos a morir de hambre. Y claro. Cuando tú dices voy a morir. Vas a morir. Pero en esta tarde yo tengo vida. Aunque estés. Chueco en tu cuerpo. Yo estoy sano. Tú estás profetizando sanidad. Y no solamente profetizamos en esta tierra. Un día en el cielo. Este cuerpo torcido. Se va a enderezar. ¿Cuánto lo crees? Esos dedos que tienes. Que están mal. Un día van a quedar requesitos. Todo, todo. Porque Dios nos va a hacer. Hombres y mujeres. Nos va a cambiar completo. Por lo tanto démosle gloria y honra al Señor. ¿Quiere pasar aquí al altar? Y vamos a orar por ustedes. Por cada uno. Tú tienes fuerza. En el nombre de Jesús. Tenemos un Dios grande y poderoso. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo. La viuda no por casualidad fue a recoger leña. O porque tenían hambre. Posiblemente tenía hambre. Y dijo, voy a cortar leña por la hambre. Pero es que Dios ya la había. Dios ya la había preparado. Y era por eso que ella estaba ahí. Porque estaba un hombre. Que iba a llegar el hombre de Dios. Y Dios prepara el camino. Gloria al Señor. Hay mucha bendición para los justos. Mucha bendición. Hay salvación divina. Sanidad divina. Hay liberación. Hay las bendiciones que queremos vienen de Dios. Nosotros adoramos a Dios en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque eres bueno. Tu hijo no morirá. Él vivirá. Tu alma no morirá. Vivirás para siempre. Esta tarde Dios está aquí con nosotros. Los días que nos falta. No sabemos cuánto tiempo falta. Que venga el rapto de la iglesia. Obedezcamos a Dios y seamos fiel a Él. Y vamos a ver la gloria de Dios. En los días que falta. Tu vida cambiará por completo. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Porque Él es bueno. Dale gracias a Cristo. Porque Él se lo merece. Te adoramos Señor. Te exaltamos. Tú mueves todo Señor. Alrededor nuestro. Para bendecir a tu sierva y a tus siervos. Tu palabra lo ha dicho claramente Señor. Tu palabra lo ha dicho claramente. Usarás los cuervos. Muchas veces Señor usarás la mula. Para que le hable a tu siervo que está caído. Muchas veces Señor. Pararás el sol. Para ganar la batalla. Muchas veces Señor. Harás mover tierra y cielo. Porque tu poder es grande. Sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos declaramos bendecidos. Nos declaramos en victoria. No te declares derrotado hermano o hermana. Declárate en victoria. Que no tengas trabajo. Eso no quiere decir que estés derrotado. Dios es fiel. Y te puede dar un trabajo mejor. De los que nunca has tenido. Eso que estés enfermo. Uno quiere decir. Que ya lo has perdido todo. Dios te puede sanar en este instante. Y puedes correr. Como corren los atletas. Te puedes levantar en el nombre de Jesús. Porque Dios lo puede hacer en un momento. Para Él no hay nada imposible. El mudo hablará. El ciego oirá. Aleluya. Los ciegos mirarán. Y los sordos oirán. Aleluya. Y los paralíticos se levantarán. En el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Cristo. Hay victoria en la sangre del Cordero. Cantamos esa alabanza. Más gloria al Señor. La alabanza que dice. Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí Señor. Y vamos a adorarlo. A glorificarlo. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Lo siento. En mi vida. Lo siento. En mi corazón. En mi alma. Estoy aquí Señor nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Te mueves en el pueblo. Te mueves en el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Te mueves en el pueblo. Te mueves en el pueblo. Trayendo salidad. Levanta tus manos ahí. Con mi fe. Te tocaré. Te tocaré. Mil 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 No importa la lucha, los problemas, cual sea, recuerde que el Señor ha prometido estar con los otros. Muévete creyéndole a Él, creyendo a su palabra, no dudes en Él. Y yo seré transformado, yo seré. Levanta tu mano, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré. Y yo seré transformado, yo seré. Aleluya. Muévete con tu fe, hermano. Créele al Señor que Él dijo, no te dejaré. Yo estaré contigo, aleluya. No importa lo que diga Satanás, no importa lo que diga el hombre, nos interesa lo que dice Dios. Aleluya. Y con mi fe te alcanzaré, aleluya. Con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré. Y yo seré, mil milagros seré, mil milagros seré. Somos el pueblo del Señor No tengas miedo de nada No somos menos que los otros Somos los mejores que los otros Sencillamente porque eres un hijo y una hija de Dios Levanta tu mano y di yo soy el mejor Porque estoy en las manos de Dios Soy la niña de los ojos de Dios Soy el pueblo de Dios Estoy, aleluya en el pueblo de Dios Soy parte del miembro de los miembros de Cristo Soy parte de la iglesia de Cristo No temáis manada pequeña Porque a vosotros, aleluya Dios nos ha dado el reino Gracias Señor Gracias Señor, gracias Gracias te damos Jesús El Señor hará el milagro El Señor hará el milagro Cuantos quieren orar conmigo en esta noche Y repita conmigo esta oración Señor Jesús En esta tarde Te doy muchas gracias Moverás Cielo y tierra Por tu palabra Por tu palabra Lo creo Lo confieso Tu palabra Señor Es tu palabra Y no regresa vacía Yo lo creo Y lo confieso En esta noche Que harás todo Lo posible Por hacer Por hacer en mi Algo precioso Algo hermoso Algo hermoso Pararás Todo lo que sea Para poder bendecir mi vida espiritual En el nombre de Jesús Quitarás Todo lo que nos sirve Y lo echarás fuera En el nombre de Jesús Por a favor mío Por el favor De mi vida Por el favor De mi alma Harás lo posible Señor Porque soy tu hijo Soy tu hija En el nombre de Jesús Hay victoria En la sangre de Jesús Hay victoria En la sangre de Cristo Poderoso El Señor Vamos a orar Por los hermanos Que van a salir Yo quiero orar Por ellos Gloria al Señor Ya vamos a terminar Vamos a orar Gloria a Dios Vamos a dar gracias Al Señor Jesucristo Amén Usted también va a salir Ah van a salir Amén Van a Gloria a Dios Un gran grupo Va a salir Aleluya Vamos entonces A dar gracias a Dios Padre Te damos muchas gracias Bendice Señor Jesucristo Observaros Que van Van a salir Yo te pido Señor Que los guardes Que los traiga con bien Que los regrese con bien Padre Gracias Tu palabra es verdad Guárdalos Tu salida Y su entrada Desde ahora Y para siempre Señor Que esa nave Que ese avión Donde ellos van Que aleluya Guardes Señor Todo Todo Allá Señor Que puedan regresar bien Alegres Y contentos En el nombre Poderoso De Jesús Toda la gloria Y toda La honra Te la damos A ti Bendice A los niños Bendice a mis hermanos A todos ellos Aleluya Que van a salir Señor Que puedan llegar bien Predicar la palabra Allá A su familia Y puedan Dios mío A predicarle Que tú vives Que tú reinas Para siempre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Cantamos y terminamos Con una alabanza Dándole gloria Al Señor Dios Todopoderoso ¿Cuántos bendicen La gloria de Dios? ¿Cuántos estamos contentos? Ya nos vamos Con el Señor Aleluya Nos vamos para Aleluya Gloria a Dios Aleluya Terminamos con esta alabanza Que es Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana El salva Poderoso es nuestro Dios 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 El sana El salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Aleluya Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios, y viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios. El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Él viene y salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios Y a su nombre ¿Quién viene hermano? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién hace milagro? Cristo Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Aleluya Y a su nombre Quien sana, quien salva, poderoso es nuestro Dios Quien sana, quien salva, poderoso es nuestro Dios Y a su nombre, poderoso, poderoso, gloria al Señor Aleluya, vamos a detener un ratito, hoy sí, hoy sí nos vamos Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir cuando me toca Yo lo puedo sentir cuando me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir cuando me toca Yo lo puedo sentir cuando me toca Es que cuando me toca yo siento que se va la carga Porque en tu presencia yo siento que mi alma se goza Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir cuando me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir cuando me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando 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 ¡Gracias!